Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, estoy estrenando un estilo de grabación de esta cámara, de este celular y de paso pues me voy a arreglar la barba, espero poder hacer lo mejor que se pueda bueno voy a recortármela lo más que pueda, este sería mi segundo corte de barba hoy al cumplir un año de tener esta barba ya creo que es suficiente, creo que es justo y necesario ya tengo la barba, más o menos cada pelo mide unos 20 centímetros desde que pues dejé el tratamiento este mire, ah que aquí si se ve bien, a ver, bueno y se ve, se ve, hay otros pelos que los tengo re contra, re contra, re largos mire, más o menos unos 25 centímetros, quizá, la bomba de unos 20, 20, 25 centímetros el mostacho, el mostacho, no me lo pienso mover de mucho, no me lo pienso mover, todavía tengo este pelo super gigante ya tiene un año, ¿cuánto tiene este? pero no, pero en el largo como 20, bueno como 25, entonces estoy aquí donde un amigo y pues él tiene una barbería por allá en el norte, bueno trabaja en una barbería en el norte pero hoy vamos a hacer este corte acá, entonces señoras y señores, no se muevan gracias 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 listo señores y señores, no es ahora todo, bueno aunque no lo crean, me corte harto, mire que ya, ya no tengo los pelos tan largos no tengo los pelos así como tan largos, me hice una luz, me desbaste un poquito acá para hacer la luz emparejada con esta y me corto, cuadrada más recta gracias listo, señores y señores muchas gracias por quedarse al final de este video chao chao y buena suerte si no me gusta buena barba música bueno señores y señores como pueden darse cuenta, vamos con la escolta de la presidencia iguemáctica aquí con el jimmy, salude jimmy Vamos para un toque en la presidencia, acá nos contrataron, allá vamos con el presidente de la república, hija madre. Bueno ahí va Mr. Santos. Véalo, ahí va. Véalo, ahí va, saluden al presidente. Vamos a que sea para la música campesina. Eso, muchísimas gracias. Bueno nosotros como Carrera de la Show también nos queremos unir a esta propuesta. Normalmente el campesino fundiboyacense y parte de Santander tiene la copla picaresca, entonces les toca hacer. Y usted sabe que ahorita la situación está tan difícil, de verdad mire que se puso tan duro la situación en mi casa que me tocó vender hasta la taza del baño. ¿Y eso por qué? Porque es que ya no había ni nada que echarle ola de verdad. Y cada vez que voy al baño triste me pongo a pensar. ¿Qué tengo que pensar? Tan cara que está la comida y donde viene a parar.